Voy con Moisés Peñalosa para vestuario. ¿Qué tal Moisés? Moisés Peñalosa. Peñalosa. Pues, la idea es que ahora nos dirigimos a vestuario. ¿De qué va tu personaje? Cuéntanos. Mi personaje es un chico ya como de barrio. ¿Te late la locación de Xochimilco? Me encanta, nunca he grabado en Xochimilco. Y pues bueno, voy a mezclar lo que me gusta que es hacer ejercicio. ¿El fútbol? No, el fútbol no es de todo mi agrado. Sin embargo, el ejercicio, la actividad física es la que me agrada. ¿Cómo te preparas entonces para este personaje? Ya que el fútbol no es como tu hit. No es mi fuerte y sí he estado practicando sobre todo las dominadas porque el director me pidió que sí supiera dominar el balón para poder hacer un par de trucos y cuando se van a tirar los penaltis y cuando se va a jugar el partido, pues se debe de ver el dominio del personaje con el balón porque él entrena, mi personaje entrena y juega en un equipo en Xochimilco y al parecer son los campeones. Así es. O siempre andan ahí luchando el primer o segundo lugar. Entonces sí se debe de ver que domino el balón. ¿Y has trabajado con alguno de tus compañeros con los que te tuve que compartir ese año ahorita? Bueno, con Romina. Romina Marcos estuve con ella en el SEAL y tuve la oportunidad también de trabajar en una obra de teatro con ella. Y con Kevin Hall. No he trabajado, pero es amigo mío, ya lo conozco. ¿Qué es lo que te gusta?